Y bueno chicos, el día de hoy les traigo información sobre las novedades de la actualización de Stronger's Battlegrounds Y también chicos, les informo que acá les dejaré mis ítems en el comentario fijado Para que compren algunos si es que gustan Y bueno, sin más nada, vamos con el video Lo primero que agregaron es dos nuevos ataques de Atomic Samurai Que es de la Ultimate, que eran los últimos que faltaban Y básicamente son estos ¿Y qué tal les pareció chicos? A mí me gustó muchísimo y siento que son de las mejores Ultimate que han sacado últimamente Y eso también significa que cuando ya sacan los dos últimos ataques restantes del Ultimate Quiere decir que dejan esto durante un corto tiempo Para que los del acceso anticipado pues disfruten solamente de esos ataques Y después sacan el nuevo personaje para después poner completamente gratis al Atomic Samurai Así es que si tú no lo tienes comprado solamente espera un poquito Que ya está a nada de salir completamente gratis Y otra cosa más que agregaron, que esto es más que nada algo estético Que ya se encontraba dentro Son cosméticos Pero agregaron un poquito más Para que así ustedes pues se pongan las pilas a farmear Y los consigan absolutamente todos Son esos que se están viendo en el fondo Están muy muy padres A mí me gustaron muchísimos Y ya hacían mucha falta que agregaran nuevos Y hablando de cosas estéticas También agregaron otros emotes que están muy piolas Algunos les agregaron como dedos Que se ven muy turbios la neta Siento que ya no quedan mucho los dedos Pero el del Mewin está muy muy chido Y sin duda de mis favoritos Y ahora chicos también otra cosa más que agregaron dentro del juego Es el Wall Combo Y ahora sí chicos Valió madre para los que sufrimos de esta gente Que hace mucho Wall Pues ahora nos lo van a hacer con más ganas Porque agregaron animación para cada uno de los personajes Que la neta eso está chido en parte Pero en parte no Y se los voy a mostrar absolutamente todos No, 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 no Y como vieron está piola el Wall Combo Pero creo que cuando te lo estén haciendo No va a estar tan piola Y bueno, hasta aquí este video chicos Espero que les haya gustado a todos Comenten aquí abajito Que les gustó más sobre la actualización A mí personalmente las Ultimates Y bueno, nos vemos en un próximo video vatos Bye Y Gracias por ver el video.